hola a todos como estáis me vais a acompañar a ver qué es este paquete que tengo aquí así que vamos a ir creo que os va a gustar porque tiempo y esta es la presentación de caja que tenemos son unas zapatillas que ha hecho puma con miraculous ladybug que yo quería y ahorita mismo os voy a decir el color elegido para estas zapatillas no sale por fuera creo o sí no sale por fuera pero las que visteis vosotros fueron blancas porque lo anunció y las que yo he pedido no son ese color pero os voy a enseñar cuál es por aquí ya tenemos la zapatilla son negras porque yo uso más zapatillas negras que blancas básicamente porque las blancas se manchan mucho y como veis pues está todo lleno de detalles de ladybug un poco disimulado así que se puede usar todos los días si quieres y les recomiendo mucho creo que pedí la 39 no lo pone pero creo que pedí la 39 pero mirar los detalles que tiene de verdad que merece la pena esta zapatilla y la verdad pues sinceramente la vi muy bonita eso sí la vía blanca y la vía negra no hay más colores que esas pero merece la pena o sea mirar qué zapatilla debo decir que bueno tienen hasta la talla 39 40 o algo así quiero decirlo bien pero no sé si exactamente la tienen hasta el 40 pero creo que la máxima era 39 y medio o algo así y yo como tengo pie pequeño me vale y esto es talla europea talla española y vale perfectamente porque es que mirar qué pedazos zapatillas yo como ya creo que estas zapatillas me van a durar para mucho me vale por aquí detrás tienen como una cosa así rara como un lazo pero no me digáis que no son no son bonitas y por aquí tenemos la otra zapatilla que pues bueno viene igual es igual de bonita esperaba mucho estas zapatillas que las sacara así que no sé de qué año son estas zapatillas no sé si por curiosidad lo ponen así efectivamente pone 39 y aunque sean la talla casi máxima yo creo que si me vale vosotros que decir la voy a probar y efectivamente si me valen como digo las zapatillas las publico y me llamaron muchísimo la atención por cierto un detalle que no os he enseñado de las zapatillas más de cerca es que pone este dibujo de ladybug y dentro pues pone puma por miraculous ladybug y por los lados obviamente la marca y todo eso y tenía que haceros esta parte para que vierais sobre todo el dibujo que yo creo que está súper original y la verdad están súper bonitas son muy disimuladas si sois fans de ladybug no podéis llevar a todas partes un evento formal al día a día lo que queráis y sinceramente pues es una buena colaboración así que espero que os haya gustado este unboxing y nos vemos hasta la próxima bye bye